Tras la alarma que ha generado a nivel nacional la falta de policías, en la capital Vallecaucana surge la inquietud de qué medidas se tomarán por parte de la Administración Municipal para garantizar la seguridad de los caleños, teniendo en cuenta que en los últimos meses se han incrementado los hurtos a personas, residencias, automotores, entre otros. Frente a eso, el general Hugo Casas, comandante de Policía Metropolitana de Cali, indicó que se realizará un estudio para aproximarse a la necesidad de los caleños de reponer policías en la ciudad. Cali es particular, entonces sobre eso y en el Consejo de Seguridad lo estamos hablando con el señor alcalde, vamos a hacer un estudio con el Observatorio del Delito para aproximarnos lo que más podamos a esa necesidad de reponer policías y de crecimiento de acuerdo al crecimiento de la población. De esta forma, el alcalde de Cali, Mauricio Armitage, indicó que la inseguridad no es solo problema de policía, sino de tema social. Que en Colombia, en Cali sobre todo, tenemos que luchar socialmente por la ciudad. Los caleños todos tenemos que aportarle a la ciudad socialmente. Tenemos que dar más trabajo, tenemos que pagar mejor la gente, tenemos que distribuir el ingreso, tenemos que pensar en que los otros también tienen derechos. Voy a terminar esta alcaldía diciendo eso cien veces. Esto no es un problema de policía no más. Los policías ponen todo su sacrificio, ponen la vida, ponen todo y nosotros los caleños no podemos solo exigir, tenemos que dar. Asimismo, precisó que se ha venido dotando a las autoridades policiales, pues anualmente se han invertido cerca de 70 mil millones de pesos en vehículos y cámaras, elementos con los cuales se busca garantizar la seguridad de los ciudadanos.